Música Nos alistamos para celebrar las fiestas de la Virgen, nuestra Patrona, la Inmaculada, bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que no dejemos pasar esta fiesta 2020 y nos reunamos en torno a la oración para pedir sanación. Por eso el 14 de noviembre a las 7 de la noche tendremos nuestra experiencia de sanidad que hemos querido llamar Noche de Sanidad 2020. Si quieres mayor información busca en la página www.padrepedrojustoberrío.com y allí te darás cuenta de que se trata esta experiencia y si nos quieres apoyar donando a través de ese botón de ofrenda pues lo recibiremos con mucha alegría y mucho agrado para seguir avanzando en este proyecto de evangelización. Música 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 Música